Pero la mujer la apoya, dice que sale en defensa La mujer sale en defensa, ¿no es cierto? Pero la verdad que toda la prensa y la opinión pública en Francia está más al lado de que esto es una trampa de parte de, no sé si, de quién, de los positores, obviamente, como de Guadalajara de Sarkozy, ¿no? Es una debilidad que obviamente lo lleva a caer en la trampa Pero bueno, si hablamos de esto de violación ya es algo muy... Es otra cosa, ¿no? Y esto está en manos de la justicia norteamericana que en todo lo que hace a los sexuales es realmente muy interesante Sí, muy duro también, ¿no? Bueno, Luisito, ¿qué no trajiste? Un GPS, televisión Es un GPS con televisión digital Una pantalla de 6 pulgadas Con las tres cartografías, la Armin, la Eigo y la TomTom Bueno, acá tenemos la parte de televisión Solamente digital, con los canales que están transmitiendo ahora Y bueno, imagen tiene... Cuando el capto señal levanta imagen Bueno, acá lo tenemos a sacar en un interior Capaz que tiene un poco de pérdida En un caso, por una causa todavía no tenga el resultado Tiene... Bueno... Puede grabar un programa de televisión, puede grabar un programa de televisión Transmite por Bluetooth al teléfono ¿Podemos atender el teléfono también? Puede atender el teléfono, sí Tiene la salida de... De lo que vendría a ser para conectar por auxiliar en un estéreo El controlador por USB El Bluetooth para que enlace con el teléfono Y bueno, esta será la parte de televisión Tiene para sacar fotos a la parte que transmite Tiene para grabar un programa, si lo querés grabar Mostrame la función GPS Es lo más completo que hay La función GPS La tenemos acá La apagamos Vamos a encender Una pantalla de 6 pulgadas, dijimos Pantalla de 6 pulgadas, sí Hay de 7 también Son a pedido los de 7 Las funciones en pantalla No me la para abajo porque le da el tubo Ahí Ahí estamos Ahí lo ves bien La parte de navegación La parte multimedia TV, Bluetooth Los ajustes Y bueno, lo que vendría a ser un GPS Ponemos la parte de navegación Ahí nos salen las 3 cartografías La Ego La TomTom Y la Garmin Personal La Ego es mejor que las otras Mucho más completa Ahí lo enfocas bien No No, no, no No la aprecia la cámara Pero bueno Hay una resolución importante Sí, no, no La pantalla es bien Cristal líquido Es Bien El touch Es bastante sensible Conegamos la Ego Ahora empieza a cargarla La Ego es la más completa La que más ilustraciones tiene A ver como la ves ahí Si la podemos enfocar Ahí se engancha un poquito mejor Ahí se engancha un poquito Tenemos el reflejo Porque tiene puesto el film Todavía Bueno, la parte de mapa O sea que tenemos todo en uno GPS Todo, todo en uno Tiene Televisión, satelital Sí, sí Acá No creo que le tome Que tome buena señal Por el tema de que estamos medio adentro También me dijiste Que podemos conectar La cámara Sí, tiene una entrada Opcional Que la tiene Debajo de la carga de tarjeta Que es para conectar Una cámara Para marcha atrás No trae el accesorio No trae el accesorio De lo que vendría a ser El plug de entrada Por eso lo trae la cámara Pero sí tiene el acceso Para poder conectársela Después, bueno Tiene la cartografía Lo que es Argentina-Brasil Y debilitó Lo que vendría a ser El chiche GPS Bueno, un nuevo equipo Que entró al mercado El origen Tiene vista tridimensional En dos dimensiones En tres dimensiones Lo que vendría a ser Cámaras El posicionamiento De radares Todo, todo está cargado Podemos elegir Trega cartografía Dijimos entonces La cartografía La Garmin Y la Eigo Y la TomTom Está bien Ahora está Vendría a ser la Eigo Todo eso ya viene cargado De fábrica Todo cargado de fábrica El origen Es chino Bueno Pero de buena calidad De buena calidad Ya lo estuvimos probando Está probado el equipo Hace seis meses Que lo está usando Luis En su camioneta Con muy buenos resultados Guiado por vos Como con todos Bueno, seis pulgadas Seis pulgadas Siete pulgadas Y cinco pulgadas Un aparato realmente muy bueno Para que quiera Adquirir unos buenos chiches Y en la caja ¿Qué nos trae Luis? La caja tiene Bueno, todos los accesorios Trae lo que vendría a ser el soporte Bueno, lo trae todo Soporte Cargador Para el encendedor Y el soporte Soporte para ventosa Y el canasto Para montar Para montar Manual El conector de carga Por USB Para la compu Para bajar datos O subirle Como quiera Vamos a ver si lo podemos A ver si lo podes enfocar bien Por el tema del El reflejo del tubo Lo que te estaba Bueno, un lindo aparato A ver si lo podes esperar Igual ahora le vamos a sacar Un par de fotos Y vamos a subir un par de fotos Si, vas a lo mejor con el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!